Bienvenidos y bienvenidas a Spanish Game Dev Corner, un podcast de buenos amigos y también ex-colegas de Curro, en el que vamos a hablar de temas actuales y de los entresijos de la industria del videojuego. Así intentaremos un poco compartir con vosotros las experiencias en las que estamos viviendo en el día a día. Y bueno, sin más dilación también, paso a presentar aquí a la gente de la que estamos. José desde Praga, en República Checa, Técnica del Artes en Illuvium. ¿Qué tal, José? Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Jorge desde Katowice, al sur de Polonia, creo que me dijiste, en Byron Meart, en Gunsila Games. ¿Qué tal, Jorge? Buenas, muy bien. Y yo mismo, Adri, desde Guilford, en Inglaterra, trabajando como PFX Artist en Supermassive Games. Y bueno, un poco lo que os venimos a presentar aquí es una serie de podcast que vamos a intentar jugar un poco con la idea de que este podcast es como un juego ficticio que estamos desarrollando y cada uno de los capítulos va a ser como uno de los niveles de qué sería el juego. Y por tanto, hemos desarrollado un poco una idea de que las secciones se van a llamar un poco como serían las fases de producción del videojuego, que serían, en este caso, serían la parte de preproducción, que sería donde estamos ahora, la parte de responder a preguntas que nos hagáis o un poco la introducción y tal. Luego pasaríamos a la parte de producción, que sería el grueso del tema que vamos a hablar durante el podcast. Y luego pasaríamos a la parte de pulido, que sería una especie de resumen, unas preguntas y temas off topic de lo que estábamos comentando antes y ya la parte de lanzamiento, que sería la despedida y un poco los consejitos de la semana. Pero bueno, ahora estamos aquí para seguir un poco y vamos a intentar comentaros lo que hemos estado haciendo nosotros para entrar en la industria, porque es un poco de lo que hablaremos en este primer capítulo, en este primer nivel. Así que, José, ¿quieres empezar tú? ¿Por dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a los videojuegos? Vale, sí, sí. Bueno, yo soy José, ya lo he dicho antes Adri, technical artist en Illuvium. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Vale, bueno, teniendo en cuenta, partiendo de la base, que me gusta decir, que siempre he querido dedicarme a videojuegos, pero eso lo tengo claro desde que toqué una NES cuando tenía cinco años. Vale, entonces la idea era, primero hay que meter un pie en la industria, ¿no? ¿Cómo se hace para meter un pie en la industria? ¿O eres artista o eres programador? Esas son las dos ramas grandes. Luego está marketing, está control de calidad y un montón de cosas. Muchas cosas. Así que, empezando desde el bachillerato, que hice bachillerato tecnológico, para luego meter pie en ingeniería de sistemas. La antigua ingeniería de sistemas de tres años, justo antes del plan Bologna. Eso es la teleco, ¿no? No, no, no. Esta ingeniería informática era sistemas y otra más, otra rama, pero luego ya se unificó y era ingeniería informática. Vale. Entonces, la idea era hacer ingeniería informática, porque era lo que había que estudiar, porque era 2008 y es como, vale, pues has terminado el instituto, tienes que ser ingeniero. Al menos en mi caso. No existe FP, no existe nada más. Tú has terminado el instituto y es lo que quieren tus padres, que te metas a una carrera y que seas el mejor ingeniero del mundo y que seas millonario, como todos. Los han jodido. Como todos los ingenieros, quieres decir, ¿no? Como todos los ingenieros del mundo. Que lo sabe todo el mundo. Vivir de las royalties y que te construyan de Google. No sé si existiría Amazon, supongo que sí, pero... Claro, y por eso ahora eres ingeniero millonario y... Por supuesto, no me ves aquí en casa con mi suelo de mármol y mis pilares de greco-románicos. Vale, bueno, sí, tienes que hacer ingeniería, hacer informática. De hecho, en informática, en el primer curso ya había optativas de desarrollo de... No desarrollo de juegos, sino había como una introducción al desarrollo y al análisis. Y me acuerdo porque... Era muy gracioso porque el profesor que teníamos, él decía que había ido a Barcelona a trabajar. Que había hecho... ¿Sabéis en los juegos de coches que hay como un modo fantasma con el que complites contra ti mismo? ¿Cómo? Pues él decía que él era el creador de eso. El que había inventado. Él había sido el inventor de eso en el año 90 y no sé cuántos, por qué tal... Bueno, la verdad que no nos sirvió de mucho porque simplemente era análisis. O sea, no tocábamos código ni vimos nada de Unity o motor gráfico per se. O sea, era como... Bueno, por lo menos era un acercamiento. Pero no era lo que hubo porque había mucha matemática, mucho cálculo, mucha programación, mucho arquitectura de... Todo lo que es una ingeniería al final, sí. Sí, 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 claro, claro. Que en aquel momento pues no quise terminar. Entonces pues lo dejé, me metí en Teleco. Claro, saltar a Teleco de Ingeniería Informática pues es lo mismo. O sea, fue un paso en el que yo ya había decidido en plan de... ¡Buah! Como no valgo para Ingeniería Informática, no valgo para esto, no sé qué. Y entonces me metí a Teleco. Y dijiste, mira, bueno, voy a cambiar ahora a ver qué tal y... Sí, por punto. ¿Y en Teleco qué tal? Por el hecho de decir, voy a darme otra oportunidad y a ver qué pasa. Pero bueno, en Teleco es más de lo mismo. Si quieres hacer juegos, quieres hacer juegos. Es que no hay otra historia. Una cosa es que lo dejes de por vida y digas, mira, quiero hacer juegos pero no es lo mío o no. No lo quiero llevar a cabo. Pero igual no había algo específico como tal para poder hacer en el momento. Claro, es que en ese momento no había una titulación. Es que no había nada. O sea, lo que tenías que hacer era cursos en el exterior o digamos que montarte tú tu propio sistema de estudio. Sí, un poco autodidacta, ¿no? Claro, pero 100% autodidacta. No sé si estaría por aquel entonces DG Ben ya. Creo que no. Sí, no había mentorships, sí, había cursos geniales. No estaba Udemy para todas estas cosas. Pero bueno, Teleco tampoco salió mal. O sea, Teleco tampoco salió bien, salió mal. Sorpresa. Sorpresa. Y entonces fue cuando me enteré de que se podía estudiar diseño y creación de videojuegos en Murcia. Que era lo más raro del mundo. Como en Murcia, que no hay nada. De repente se podía estudiar videojuegos. Pero es que un chaval de mi pueblo, que era un amigo y yo había estudiado con él, entró y luego cuando ya llevaba un año allí ya lo dijo. Lo tenía como un poco escondido. O sea, no se lo cayó. Por la razón que sea, no lo sé. Ese primer año no se lo dijo a nadie o yo no me enteré. No era... ¿Tú crees que aún era por... se creía un poco de estigma o algo? En plan, oye, que igual no estoy estudiando algo serio. O se lo pensaba él también. No sé. No, no creo. Él estaba en la misma situación. Él quería dedicarse a esto. Y de hecho ahora él trabaja en Valencia, en un estudio, pues desde 2014 o así. Lleva ya un tiempo. Ya pues sí, de experiencia así. ¿En el mismo estudio? Sí, yo creo que sí. Porque, bueno, ahora... Vale, vale. Ahora continuamos, continuamos. Salgo de Telecom, me voy a Inglaterra a hacer Quality Assurance, a hacer control de lechugas. De lechugas, claro. Porque, claro, si quieres hacer videojuegos, pues Farming, lo de plantar lechugas versus tomes y todo esto. Hombre, ahora mismo hay una lechuga muy famosa, la de Trash. Hostia, es verdad. Pero, perdón, por cortarte, pero... ¿Cuál es? Bueno, luego... Sí, sí, luego te meto. Es esta... Bueno, no nos metamos en política, perdón. Quality Assurance de lechugas, perdón, José. Sí, cuatro o cinco meses, simplemente vas a sacar pasta y ya está. Trabajar seis días a la semana, no sé, muchas horas y viviendo en una fábrica. ¿Tú sabías inglés ahí cuando fuiste sabías inglés o aprendiste ahí? Yo, digamos que siempre, entre comillas, he sabido inglés. ¿Por qué mi madre decía...? Mi madre decía, el idioma del futuro es el inglés. Y entonces, pues yo desde que era pequeño, no sé si habéis visto alguna vez los vídeos estos de Magic English, que salía el pato de Ronald y todo esto. Sí, 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 sí. Vale. Pues esto, lo que hizo... Claro. Lo que hizo una mujer en el pueblo era... Pues había una sala pequeña y ponía ahí un montón de niños, un montón, igual cinco o seis éramos. Y ponía la cinta y luego sobre la cinta pues iba a colores, tal, no sé qué. La academia inglés, ¿eh? Pero era la academia inglés de Hacendado. O sea, me río yo de la academia inglés. Ahí no había, vamos, ni papeleo, era todo en B seguro, vamos. Sí, sí, sí. O sea, me río yo de la academia inglés, tal, pues ya me fui a Inglaterra a sacar algo de dinero porque en algún momento se pagaba muy bien. O sea, el cambio de libra al euro era muy bueno. Entonces me daba para estudiar en la academia esta, o sea, en la escuela en Murcia y todo el año. Joder, qué bien. Y entonces ya ahí sí que sí. Entonces ya ahí nada más entrar directamente ya a modelar, a hacer cosas muy básicas, pero bueno. Modelar es como, sí, esta parte de construir un objeto en 3D y tal para que no lo... Correcto, modelar un objeto en 3D. Y ya sabes lo que es 3D Max, que es un software de animación, modelaje de 3D. Sí. Sabes lo que es un motor gráfico porque ya te enseñan lo que es un motor gráfico y que es Unity, por ejemplo, que era lo más asequible, digamos, fácil de entrar en cuanto a curva de aprendizaje. Entonces, programación básica y empezamos a programar en CSARP y eso fueron 3 años. Que la educación que recibes en una institución de ese estilo es mucha, poca, te sirve, no te sirve. Bueno, eso ya cada uno... Yo ahí no me meto. O sea, al final están las herramientas. A ti nadie te va a poner en un puesto de trabajo porque hayas pagado. Sí, la cosa es que yo creo que ese tema de autodidacta o escuela, yo creo que sí, da para mucho, la verdad. Pero sí, sí, sí. Sí que hay una carta que siempre se juega en todos los sitios y es como incluso en las universidades, en el colegio, en todos sitios. En este, yo te doy la base y luego si a ti te interesa, pues tienes que trabajar en casa y tienes que hacer más cosas. Eso es así. Y si quieres ser bueno, tienes que dedicarle más tiempo y ya está. Y en game day mucho más. Eso de normal pasa y en game day es 10 veces más. Si no haces nada en casa, tu vida vas a correr. Por 10 o por 100. Sí, sí, sí. O sea, yo en los últimos años no recuerdo un momento que haya estado parado en aprendizaje. Yo siempre estoy haciendo un curso de algo. O sea, no he podido parar. Y que salen cosas casi mensualmente o semanalmente. ¿Sale alguna tool o un plugin o algo nuevo? Pues sí. Pero bueno, ¿qué hiciste una vez saliste de este? O sea, una vez saliste ya seguro encontraste curro directamente, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto. Estaba con un pie metido en, no sé, dime un estudio, el que quieras. Ahí podía entrar. En Naughty Dog. Ninja Theory. En Naughty Dog, sí. En Naughty Dog, ya estaba. Ya estabas ahí. Era directo. Porque eso es lo que te prometen todos, ¿no? Que cuando tú estudias esto. Y más hace, ¿cuántos años? Hace siete años. Pues imagínate que era el boom. No había desarrolladores porque... No, no. El Colima 2.0 todo el que entraba, tú. Claro, claro. No, te toca pringar. Te toca pringar como cualquier otro sitio. ¿A dónde fuiste? Hoy, yo hice las prácticas. Pasado, o sea, tardé unos meses en conseguir una empresa que me aceptara para hacer las prácticas. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de meter gente en prácticas. Porque hay que hacer papeleo. O sea, no es como, ah, pues te pongo aquí una silla y un PC y ya está. Eso no funciona así. Pero bueno, encontramos una empresa en Elda que hacía juegos de manager de fútbol. De estos de fantasy manager, ¿no? De fútbol, sobre todo. Y les iba bastante bien. Lo hacían en móviles y tal. Y era muy... ¿Y ahí empiezas de Tenigal Artis o...? ¿Cómo fue ahí? De Tenigal Artis... Para entrar a Tenigal Artis tienes que tener rodaje en la industria. No creo que valga de 0 a 1. O sea, que no es jodido empezar como Tenigal Artis. Pero es porque primero te ponen a recortar jugadores de fútbol en Photoshop. Que era lo que me tocó a mí. Las rotoscopias eran buenas. Estaban en producción, o sea, y era lo que necesitaba y ya está. Primer curro en videojuegos. Primer curro. Y yo con mis conocimientos de diseño gráfico de menos uno, pues había tocado a Photoshop lo justo y necesario. Pues bueno, estuve una semana haciendo eso, pero no era lo mío. Tenía que pagar alquiler, piso, bueno, todo. Cuando te mudas a otro sitio, pues todo lo que conlleva. Y yo no estaba cobrando nada porque las prácticas no eran remuneradas. Claro, hostia. Que es algo muy habitual en España. Y de hecho esta semana han puesto una ley, que ahora es ilegal, creo, hacer prácticas gratis. Creo que tienes que pagar sí o sí. Ojalá hubiera nacido ahora. Haber tenido... O sea, prefiero... Si hay alguien que va a hacer prácticas ahora... A ver, eso no suele pasar. No lo sé, porque siempre a ver si alguna escuela hace algún convenio raro con una empresa y bajo mano lo hacen así. Es que no sé, es un poco complicado. Vale, entonces estaba de prácticas en esta empresa, en Elda. Pero bueno, las cosas... Bueno, digamos que me salió una cosa mejor por causas del destino. Y es que cuando había estado trabajando... No, simplemente suerte, porque yo estaba trabajando en un hotel, en un restaurante de sushi, ¿vale? Y llegaron dos personas que me preguntaron para ir a la universidad porque estaban interesados en una feria de realidad virtual que se iba a hacer, ¿vale? Y se hacía en la universidad. Era como algo súper nuevo. Era 2015. Sí, sí. El verano de 2015. Y justo yo iba a asistir a esas charlas. O iba a ir a la universidad porque íbamos a ir con los de mi clase. Iba a ir con uno de mis profesores y tal. Casualidades del destino. Y yo fui allí y efectivamente los vi y hablaron con mi profesor y estaban buscando a alguien que les cuadra para un proyecto. Pero bueno, esas son cosas que están en el aire que nunca sabes qué va a pasar. Que eso no cambió mi decisión. Eso pasó justo antes de que yo cogiera las prácticas en Elda. Y empecé un jueves. Al jueves siguiente me llamaron de Bilbao y me dijeron, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que hemos pensado que sí, que te deberías venir con nosotros a trabajar en este proyecto o tal, tal. Y yo, pero a ver, si yo estoy haciendo las prácticas aquí. Yo acabo de mudarme, o sea, no me puedo ir. Pero claro, él me llama y me dice, pero a ti te pagan. Y digo, yo te pago. Me dice, me dice, yo te pago. Claro, tampoco hace falta preguntar cuándo. Dinero, no dinero. Pues, oye, pues dinero. Y encima me iba a Bilbao y me iba a un proyecto en el que iba a hacer otras cosas. Sí, que quieras que no. O sea, lo siento por los Eldainos, pero sí creo que es Eldainos. Pero entre Bilbao y Elda, sí. Bueno, salió como salió y ya está. Pero fue súper rápido. O sea, de repente tenía el billete de avión y todo en que me iba. Tal cual. Oye, pues historietas que pasan, tío. Bueno, vale. Pues si ha tenido que ser así, pues es así y ya está. Luego llevé allí. El proyecto era una startup. Y con las startups, pues, ya te hay que tener un poco cuidado el equipo con el que se empieza. Bueno, te caen muchas responsabilidades que no te enseñan en ningún sitio. Pero bueno. ¿Cuántos erais en la startup? O sea, porque está diciendo. ¿Al principio? ¿Tres? ¿Del equipo? Sí. ¿Tres solo? Y casi todo recaía en la parte comercial. Luego nosotros hacíamos como aplicaciones de real estate. O sea, era vender pisos en realidad virtual y en aplicaciones de teléfono. Hostia. Ya está. Mala, mala, mala. No. Luego sí que es verdad que, porque yo estuve cuatro años y medio allí, sí que es verdad que hicimos, llegamos a crecer bastante, bueno, bastante. De ser tres a ser a lo mejor quince o doce, ¿sabes? Que es un... Es una barbaridad. Es un buen número para una startup. Es un buen número. Y intentamos hacer... De la subida. Todo orientado a realidad virtual y a realidad aumentada en... Empezamos con real estate y luego hicimos formación. Hicimos formación en VR y queríamos hacer como un... Facebook Spaces, creo que se llegó a llamar. Era como un metaverso anterior. Como un metaverso. Lo que pasa es que lo que queríamos hacer era B2B. O sea, era hacer como salas de reuniones de empresas. Entonces, si había una empresa que estaba en México y había otra que estaba en Bilbao, pues se podían reunir en realidad virtual, digamos, en esa aplicación. Y podían cargar modelos en 3D y jugar con los planos y ver información y mantener reuniones en remoto. Que la idea ha estado bastante bien. Pero, bueno, pues no consigues recaudar los fondos necesarios. Y en España es muy difícil conseguir financiación. O sea, es muy complicado. Eso es jodido. Es muy complicado. En España conseguir dinero en general. Sí, sí. Pero bueno. Eso ya hablaremos. Porque el tema del dinero en España es complicado. Sí, hay temas que podremos dedicar directamente a un nivel entero del podcast. Sí, sí. Pero bueno, ahí estamos. Sí, pero bueno, ya nos estamos acercando, ¿no? Cuatro años y medio en Bilbao. Eso son 2019 finales. ¿Cuándo fue la pandemia? ¿2020? 2020, exactamente. Vale, pues si marzo 2020 fue la pandemia, enero de 2020, yo le dije a mi jefe que la empresa esa, que eso no iba a ningún sitio. O sea, es que me acuerdo perfectamente que íbamos en el coche a ver a un cliente y le dije, yo voy a ser sincero contigo. Y digo, este proyecto no va a ningún sitio. Y él te dijo, ya lo sé. Y me dijo, bueno, de verdad, bueno. Lo estuvimos comentando y tal, y le dije que no era para mí, que era una situación complicada, que si no entraba capital y tal. O sea, es que era muy difícil de mantener el proyecto. Otra vez, casualidades del destino, llega una llamada de otro país, en este caso. Si era el primer país vasco, ahora es República Checa. Me llaman. Claro. Oye, José Miguel, que igual te interesa ser technical artist en Wargaming en Praga. Y yo. ¿Cómo te contactaron? ¿Por LinkedIn o email? Sí, LinkedIn. Por LinkedIn. Oye, que es claro, esto no lo hemos dicho, pero claro, nosotros nos conocemos de que trabajamos juntos en Wargaming en Praga. Claro, claro. O sea, ahí es como llegué yo a Wargaming. Esto no lo hemos llegado a decir, sí, sí. Te pones a estudiar, te pones... Te pegas la hostia, luego pasas a estudiar otra cosa, tal. El dar, recortar cabezas. Encuentras lo que quieres hacer, haces la formación que quieres y luego te salen oportunidades y ya está. Y te llamaron, sí. Te llamó Wargaming y al momento dijiste, venga. Para mí fue un salvavidas. Una señal que te decía en el momento que además querías irte, ¿no? Me ofrecía, claro, un puesto de technical artist en una empresa de videojuegos, que era lo que yo quería hacer. Simplemente porque yo había hecho funciones en la startup, digamos, de technical artist y yo en LinkedIn puse que estaba como medio tech art y como otras cosas. Que en una startup al final haces de todo, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Te toca hacer de todo. Entonces... La verdad que muy bien. Muy bien en cuanto a ponerla... En cuanto a tener la oportunidad, muy mal a que en marzo de 2020, COVID-19. Bueno, por lo menos te pilló fuera de España. Que en España sí que no podías hacer nada. No me pilló fuera de España. No me pilló fuera de España porque... Claro, tú empezaste en junio, ¿no? Claro, yo tenía pensado ir en marzo. Ah, o sea que fuiste de... Después del lockdown. Claro, hostia. Yo fui en junio. Entonces sí, vaya a putado. Y me pilló en Bilbao y no me dejaban salir de Bilbao y yo tenía que ir a Murcia. Y tenía que coger un vuelo en Alicante. Hostia, sí. Y entonces eso fue otra aventura también. Sí, sí. Pero bueno. Como la que le ha pasado a todo el mundo. Y allí es cuando llegué a Wargaming y ya empecé a conocer a la gente. Y la verdad que es genial. Muy bien. Pues sí. Y allí fue un poquito donde nos conocimos y tal. Pero bueno. Ahora quiero escuchar un poquito cómo llegamos al momento en que también conocí a Jorge. Quiero saber un poco qué es lo que hizo este señor de Katowice ahora. De profesión polaco. Y ahora... Pues eso, cuéntanos un poquito. Cómo empezaste tú y cómo entraste a videojuegos. A ver, yo no soy como José. O sea, los juegos me gustaban como mucho. Bastante. Y de hecho, si estás en game, raro es que no te gusten los juegos. Aunque hay gente. Hay bastante gente que no le gustan ni juegan. Pero vine de rebote. Empecé estudiando química en la universidad. Y perdí uno o dos años. Porque no sabía... Nunca se pierden del todo. A ver, no se pierden. Pero lo típico de que sabía que quería hacer algo de ciencias. Pero algo relacionado con la química, física. Me gustaba también. Y luego, cuando estaba... Fue de dos años y tenía veinte, creo. Fue cuando me enteré, mirando por internet. Digo, hostia, que había cursos de juegos en Madrid. Porque habría poquísimo. Creo que cuando empecé yo habría una o dos escuelas. Igual había más, pero que se anunciaran y que fuera fácil conocer, una o dos. En Madrid. En Murcia. En Madrid. La suerte de ser madrileño. Pues bueno, no la tenemos. Bueno, a ver. Cada uno. También te digo que me pillaba... Igual en Murcia tardaba 10 minutos en la escuela. Yo tardaba una hora y cuarto ida y una hora y cuarto vuelta. No, desde Murcia eran seis horas porque había que ir a Madrid en tren. No, yo cogía el burro de la línea 2 y ya está. Sí, sí. Claro, tú llegabas. Ahí está, en el remolque. Hostia. Pues eso, empecé... Me metí a estudiar una escuela de juegos. Por probar, porque bueno... Encima de esa época... No sé si han cambiado ahora, la verdad. Creo que sí. Pero antes hacías de todo. Era gente artista, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Hacías seis meses de... Hice seis meses de dirección de cine. Que aprendías ahí planos, cámaras, tal. Luego seis meses de modelado, otros seis meses de... Creo que era modelado también. Uno era solo maña y otro era aplicado a juegos, porque optimizando, haciendo Vs y tal. Sí. Y luego últimos seis meses para el proyecto. Claro, porque hay muchas cosas que igual no todo el mundo... Bueno, sí, sí, Vs es... Pero bueno, en general, sí. Vs es... Bueno... Como si... Cuando modelas un objeto, tienes que pintarlo después para meterlo en un juego. Por una textura. Por ejemplo, tienes un cubo y le quieres poner ladrillos para que aparezca en un juego. Las Vs son la proyección 2D de ese objeto 3D. Y toda esa proyección le aplicas una textura y es lo que se ve en el juego. Pues eso, básicamente. O sea, era modelado y texturizado. Y poco más. No sabía nada más. Creo que no hice ni Vs. Pues sí. Que Vs también es... A ver, te lo explico rápido también. De cuando modelas un objeto en alta, en ZBrush. Tienes mucho más detalle que el que se puede meter en un juego. Y proyectas el detalle a una geometría con menos polígonos y... Básicamente eso. Sacas un mapa de normales. Y eso es lo que le da el detalle al objeto. ¿Y qué es un mapa de normales? ¿Y qué es un mapa de normales? Eso. No, pues a Jorge. Un mapa de normales. Y ahora, mira lo que hay un bucle aquí de una cadena de explicar cosas hasta el infinito. Bueno, al final sí, ya hablaremos más de estas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, acabé de estudiar, estuve dos años y me metí en la bolsa de empleo esta típica que hay en todas las escuelas. Que seguro 100% vas a encontrar trabajo y te van a pagar muy bien nada más salir. O eso te dicen al principio. Por lo menos. Y justo el último mes, que todavía estaba acabando el curso este, me ofrecieron de trabajar de becario en una empresa de 3D. Bueno, 3D, era de modelar gafas. ¿Y las prácticas las pillaste por la bolsa de empresa? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno. Sí, sí, la verdad es que hay que joder a la bolsa, pero al menos suerte, sí, sí. Pero entraste por esas, sí, sí, sí. O sea, ya has jodido porque en el mío no ofertaban nada, por ejemplo. Pero bueno, tú conseguiste. Sí, tú tuve suerte porque además en la primera que en la bolsa había una lista de un montón de empresas. Tú podías tirar CV como si fuera normal, o sea, como si tú tirases de normal a una empresa. ¿Pero no intervenía la empresa para hacer un acercamiento? No, 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 tú te daban la lista y esa es la lista de empresas que tenían convenio con la escuela, creo. Y entonces tú podías aplicar y ellos sabían que tú venías de la escuela y entonces pues era más fácil que entraras porque imagino que tendrían algún tipo de convenio de que ellos, yo qué sé, se ahorraban algo, les daban dinero a la Comunidad de Madrid o España o no sé, pero era más fácil si venías de la escuela. Y claro, ellos tenían convenio con muchas escuelas, no solo con una. Entonces eché ahí. Bueno, sí, sí, continúa. Eché ahí y estuve tres meses, creo, sí, tres meses modelando gafas para impresión 3D. Y... Que estaba, joder, oye. A ver, no sé. ¿Era modelado al final, no? Era modelado, era experiencia modelada. O sea, no era lo que tú querías hacer. Era experiencia modelada que, bueno, por lo menos lo podía poner en el currículum. Y luego, después de cuando se me acabó las prácticas, que eran tres meses, me ofrecieron ampliar otros tres y dije, no, ni de coño. ¿Te pagaban en esta... Sí, sí. ¿Te pagaban en las prácticas? Sí, sí. Ah, mira, pues. Me pagaban, estaba media jornada en teoría y me pagaban, a ver, simbólico, es muy poco. Pero, bueno, me daba para pagarme el transporte público y poco más. A ver, no estaba mal. Bueno, no sé. Hay mucha gente que no le pagaban, así que no me voy a quejar tampoco. Sí, sí, mejor. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y por eso, y solo, y estuve tres meses solo, así, sí, sí. Y luego acabé ahí y estuve otra vez y me puse a hacer porfolio un mes o dos y otra vez mire las prácticas en la bolsa porque creo que podías escoger hasta dos prácticas. O sea, si tú hacías unas prácticas y no te convencían, entonces podías aplicar a otra empresa para unas segundas prácticas con el convenio de la escuela. Con el convenio, vale, vale. Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando entré en Badland Games, bueno, en Protocol Games. Badland Games es el publisher y Protocol Games es el estudio. Y entré a base de... Son of Horrors. Son of Horrors, ¿no? Son of Horrors, sí. Estuve ahí, me contrataron al principio de becario, que también me pagaban más que en otro sitio, que bueno, ahí por lo menos también. Los seis primeros meses eran becario pagado y a los seis meses se me acabó el convenio con la escuela y me contrataron un año. Y estuve, pues, esos años y medio total. Muy bien, la verdad. De ahí sí que no tengo quejas de esa experiencia. Aunque me pagaban poco, pero bueno, se entiende. Es indie, encima empezando, yo no sabía nada en esa época. Era malísimo modelando. Así que estaba contento encima del ambiente. Sí. No, el ambiente estaba muy bien. ¿Cuántos eran los estudios, digo? Éramos... A ver, Badland, la oficina, había más estudios. Estaba gente que estaba, pues, no sé, que hacía marketing. Hacían de publisher captando juegos. Y luego estaba... Ahí estamos, en la oficina nuestra. Nuestra sala había más, pero lo que siempre... O sea, los que hemos estado el año y pico que he estado yo, dos estudios. Uno que era Fit Teorama, que hacía un juego... De hecho, un juego conocido, que es el Don of Fit to the Monkeys, que se vendió bastante en España, creo. Una aventura graciosa. Fit Teorama me suena muchísimo. Estaba uno de cámaras, uno que es de cámaras y tú controlas, como que espías a gente. Ahí bastante vídeo de YouTube y tal. Está muy bien el juego. Y en nuestro, son los forros de... Nosotros éramos en estudio ocho, creo. Espérate, a ver si me voy a equivocar. Tres que hacían el juego, que eran tres. Y luego becarios éramos cinco, creo. Sí, sí, sí. Vale, ocho éramos en total. Sí, sí, sí. No estábamos todos a la vez, porque algunos entramos... Yo entré el primero con otro, con un amigo, que era el que animaba, que estuvo animando ahí. Y luego fueron pillando más becarios, algunos fuimos antes también. Bueno, sí, el caso es que después de año y medio, se me acabó ya el contrato. Ya no creo que Valdan dejó de dar... Pues eso, tú, cuando eres paul y ser y te apoyas un estudio, creo que tenían como un año de salario o algo así. Te daban pasta para estar un término, un año por no sé cuántos becarios. Entonces se acabó. Ahí ya no me renovaron. Y estuve después, esto fue... Pues no sé, creo que era 2015. No, 2015 no, eso fue después. 2017, sí. 17-18, que lo voy a mirar para ti. 2017, sí. Que fue... Estuve haciendo porfolio otra vez, porque aquí en 3D va así. Si no estás currando, estás haciendo porfolio para echar en otro sitio. Si no haces porfolio, está complicada la cosa. Sí, sí. Y después del indie, ¿qué tal? Estuve dos meses, tres haciendo porfolio y eché en Elite 3D, que ahora es 2K Valencia. Y vamos... Que la ha comprado hace nada. Sí, sí, lo compró hace un año. Hace un año ya, creo. Y me dijeron que vale, que sí, que podía empezar de junior prop. No sé si empecé de prop o prop en Bairro. Y súper rápido, creo que tuve la entrevista una semana, creo que un miércoles. Y me dijeron, ¿cuándo puedes empezar? Y yo, mañana. Y digo, mañana no, que es pronto, pero ese miércoles tuve la entrevista, el sábado me mudé a Valencia y el lunes empecé a currar. Joder, más rápido que yo, tú. Sí, 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 que me mudé súper rápido. Y digo, mira, y lo de mañana era literal. Digo, yo que me cojo todo y me voy a Valencia y empiezo mañana, si puedo. Me digo, ya, estoy mirando ya el Euromet para Valencia. Sí, 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 me fui súper rápido. Empecé, pues eso, menos de una semana desde la entrevista. O sea que ya... Y estuve en Elite desde el 2017... Que Elite siempre ha sido, bueno, de momento ha sido de las más top ahora mismo que había de Valencia. Y en España también. O sea, de Valencia seguro, de España, quería decir. Sí, sí, sí. A ver, lo que hay en España conocida, que son ninjas. Hablando de... Ubisoft, tal, pero de estudios grandes, sí, sí. Y de gente también, a nivel de gente en Elite. Yo cuando entré éramos, no sé, 70 y cuando me fui 200 casi, creo. O sea, que a nivel español es bastante grande el estudio. Claro, perdón, boom, vamos. Y ahí trabajaste en muchísimas cosas, ¿no? De AAA. Sí, sí, sí. Ahí fue cambiar de India, de todo. Call of Duty, Cyberpunk, Battlefield, Star Wars, The Walking Dead. Un montón de juegos. Ya. ¿Y qué tal el cambio? La experiencia de un poquito, venga, ahora te metías más presión o no era como... Sí. A ver, sí, porque ya era más... No me voy a decir serio, porque a ver, en el indie también currábamos, pero había otro ambiente. No había... O sea, ninguno teníamos experiencia. Y en Elite, pues todo el mundo sabía de lo suyo. Había gente que era muy buena y ya era el currar en juegos grandes y tenía la presión de que estás currando para un Call of Duty y cosas así. Y la verdad es que el cambio bastante grande. Y luego, aparte, o sea, al ser un surfing, que esto para la gente que no lo sepa es como subcontratas, ¿no? Más o menos sería un estudio que trabaja para... Un estudio tercero, ¿no? Sí, 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 que tú, por ejemplo, en outsourcing trabajas para... están haciendo 10 juegos a la vez o 15. Y hay como mini grupos y cada grupo va ayudando a un proyecto. Por ejemplo, tú estás tres meses en Call of Duty, otro medio año en Battlefield y... Sí, básicamente... Otras empresas que necesitan un poco más ayuda para terminar algunos assets o partes del juego y piden ayuda a otras empresas de outsourcing como... Piden ayuda o pagan, que es lo que hay que hacer. Piden ayuda pagando. Yo lo llamo pagando y contratan. Obviamente, yo iba a decirlo, pues era un poco más polite, pero sí. Muy polite. Y luego, ahí en Elite, experiencia de todos los proyectos son random. Hay proyectos que vas apuradísimo, hay proyectos que vas con más tiempo, hay proyectos... Yo, por ejemplo, como 3D Artist, una cosa que me molesta mucho es que no te dejen enseñar por folio. Y eso pasa muchísimo. Y sobre todo en outsourcing pasa un montón. No depende de la compañía de outsourcing, depende del cliente, pero... No sé. Es que el tema de outsourcing también da para bastante, la verdad. Sí, da para un tema también, para un vídeo. Sí, sí, entre outsourcing y in-house, eso ya es otra historia. Sí, sí, sí. Y nada, ahí aprendí todo, tres años y medio estuve, sí. Y aprendí todo. Ahí empecé de prop artis, luego me movía a prop environment, y ahora ya hasta ser environment que soy ahora. Que es, a ver, la diferencia, para la gente que no lo sepa. Props es hacer objetos pequeños, no sé, una mesa, una silla, pero objetos solo. Y environment artists es, ya más, crear los mapas. Trabajas dentro del editor, editor que puede ser Real Unity, un motor custom de la empresa. Y vas a hacer de todo, de modelar calles, edificios, poner todos los objetos en las calles, colocar todo. Se hace dressing también. Sí, se dressing quieres colocar, pues eso, como si estuvieras jugando a los sims literal. O sea, vas poniendo aquí una papelera, aquí una valla, aquí otra valla. Sí, sí. Y de todo. Sí, y nada, o sea, estuviste tres años y pico, ¿no? Sí, tres años y medio, hasta enero del 21, el año pasado, vamos. No tenía pensado irme, porque, a ver, estaba bien. Quería irme de España por probar, de vivir fuera, ya, digo, yo iba a decir, estaba viejo allá, pero con 28 años. Digo, a ver, ya, si me tengo que ir pronto, o sea, no me voy a ir. Si espero unos años más, no me voy ya. Y justo, claro, y lo mismo que José, me habló Mr. Wargaming. Es que siempre, siempre te habla, te llega la llamada, te llega la llamada. En diciembre me ofrecieron y dije, bueno, a ver, por probar. Yo Wargaming lo conocía también de eso de World of Tanks y tal, pero tampoco sabía que era tan grande, que tenía muchos estudios y tal. Y, bueno, sí, sí. Y en enero del 21 ya fui a República Checa y empecé en Wargaming. Y ahí ya es cuando os conocí. Ya ahí ya nos conocimos. Sí, a todo. Que en Wargaming, cuando llegaste tú, además, estaban currando amigos tuyos de... Sí, o sea, colegas tuyos antiguos también de élite. Que se movieron de la rienda. Sí, sí, que yo, encima, sabía que... Sabía que estaba uno. Solo, Tilde. Que Tilde es uno que estaba en Valencia y luego en Praga. Sí. En Wargaming. Pero había... Llegué y digo, joder, somos cuatro de élite. Joder. Y luego en Valencia, a lo mejor, otra vez. Sí. Y luego se vuelve a... Sí, sí, sí. Y ahora estaba en Valencia otra vez. De hecho, está en Valencia, ¿eh? Pues eso. Le ha gustado. Sí, sí, le gustó. Y, claro, eso. Ahí se acaba. Y nada, pues sí, ahí te... Ahí nos conocimos todos un poquito y, pues bueno, os voy a contar yo un poco cómo llegué yo. Porque ahí vosotros ya veníais de algún lado, pero para mí ese era el primer sitio al que llegaba de juegos. Y, pues eso, yo básicamente, yo empecé con arquitectura porque desde pequeñito, bueno, cuando era más adolescente y todo el rollo, había visto a Ted Mosby en la tele, que era mi ídolo, por lo visto. Y me dije, pues yo también voy a hacer arquitectura. Voy a hacer arquitectura. Y que parece que me mola mucho. Bueno, y nada, pues me metí allí. Yo soy de Valencia y me metí allí en la UPV, en la Universidad Politécnica. Y nada, intenté un poco, pues ver cómo era arquitectura. Porque, bueno, parecía chula, pero luego te encuentras a ti mismo en la calle en invierno, pasando frío, con un tablón de madera, intentando dibujar edificios que no se parecen nada a lo que estás haciendo tú. Y, pues eso, es como, dices, te lo empiezas a plantear, dices si has cometido un error o no. Pero, bueno, yo al final estuve dos años en arquitectura, así que el primero dije, bueno, pues igual no ha ido tan mal, pero, no sé, me cayeron cinco porque me lo pasé también bien durante el primer año. Suele pasar, ¿eh? A mí me pasó también, dos años. Sí, ¿no? O sea, es como cuando sales de, 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 como terminas pachiller y todo el rollo y haces el PAO, lo que era el PAO antes, ahora creo que también es el PAO, ¿no? Ahora, no lo sé. Eh... Me he llevado a un buen bolsín. Sí, sí, es verdad, ahora no se llama el PAO. Pues, eh, nada, pues te sales un poco diciendo un poco, uff, es que no, o sea, quiero estudiar porque quiero ganarme la vida luego con algo, pero, pero tampoco apetece mucho. Entonces ese primer año como es un poco más relax. Y la presión de salir y que tienes que hacer algo. Sí, también, eso ya es otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nada, un poco, pues eso, estuve ahí un añito, no me salió tan bien, pero dije, bueno, va, el, el siguiente, el siguiente sí que sí, ¿vale? Y, y la verdad que, que no, que tampoco, o sea, no, no fue tampoco súper bien, o sea, creo que se me quedó, se me quedó, se me seguió quedando una, pero ya me vi en un, en un último, último examen, que me estaba esforzando muchísimo, en plan, que ya llevaba ahí cinco horas en la calle y me quedaban otras tres de examen y dije, es que no, es que no, no apetece hacer esto, o sea, yo no quiero hacer esto luego, o sea, no quiero seguir así durante seis años más, que es la carrera. Y entonces dije, pues, pues va a ser, va a haber que, 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 que cambiar y, y por suerte, nada, esa última asignatura que, que yo creo ya que me había forzado mucho, me suspendieron igualmente con cuatro, pero la profesora tuvo la amabilidad, la amabilidad de decirme, oye, si, si necesitas esto, te lo, te lo apruebo. Y yo dije, bueno, pues, es que me voy a ir a otra, así que, venga, va, si me sirve de algo, yo creo que me servirá de algo. Y me la aprobó. Si te la aprueban gratis, ¿cómo lo vas a decir que no? Súper, 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 súper maja la chica. Y me sirvió mucho, luego me convalidaron dos asignaturas en, en la siguiente que empecé yo, que fue diseño. Yo, o sea, no lo he dicho, pero en arquitectura ahí fue como el primer paso de, de 3D que toqué, que fue AutoCAD y 3D Max un poquito. Ahí fue como los software un poquito que más, que más tocaba, que, que la apocación mucho, la verdad. No, no tenía muchísimo, muchísima cosa que enseñar luego una vez terminabas en la asignatura esa. Y, nada, luego, pues, pasé a diseño industrial porque me seguía gustando el tema de, de construir cosas, o sea, de pensar cositas. Pero no, pero dije un poquito más pequeña porque igual se me ha quedado grande esto de los edificios y dije, pues, venga, voy a hacer diseño. Y, nada, pues, empecé ahí con eso, aprendí un poquito más temas de 3D, que ahí toqué Rhinoceros 3D con, con V-Ray y tal, para aprender un poquito, yo qué sé, un poquito la, los software que había. Pero eso fue más, más industrial, ¿no? Sí. Porque Rhinoceros no se toca en, en videojuegos. Yo no he visto a nadie modelar en... No, no, las cosas que, no, claro, se utiliza mucho para hacer un poquito, bueno, lo llevarías, sería como un paso intermedio entre Solidworks, que es un programa más de modelado, más industrial, que sí que sacas todo con, o sea, es todo súper detallado, las medidas y todo, todas las, los parámetros que metes. Pero Rhinoceros es un poco intermedio entre diseño y ingeniería, que es como, pues, o sea, utilizas medidas porque tienes que utilizar medidas, pero también puedes utilizar un poco el ojo. Y nada, pues ahí un poco, Rhinoceros es un software de, de renderizado, o sea, para sacar imágenes y tal, que podamos ver y tal, pues, es un poco lo que utilizamos y lo que vi un poquito ahí. Pero bueno, yo terminé, o sea, bueno, mientras estaba haciendo eso, me hice un par de prácticas, me hice un par de intersip también, que como a José en las primeras, pues, tampoco me pagaban, la verdad. O sea, que es lo normal, hasta el momento, es lo normal, o sea, lo que... O sea, no es, no debería ser, pero es lo que nos ha tocado. O sea, según Jorge, ahora mismo ya no... Yo he tenido suerte, entonces. Claro, claro, pero según Jorge, ahora mismo te tendrían que pagar, ¿no? O sea, no sería... Ahora sí, de hecho, lo que han... Creo, no sé si lo han... No sé si está aprobado, lo han propuesto ya... Vale, vale. O sea, lo han propuesto de que ahora no puede ser becario sin salario. Hostia, yo es que claro, yo empecé con las primeras prácticas con un tío que estaba en la Liana, que es un pueblecito al lado de Valencia, como a 30 minutos, y por eso te tenía coche, y pues nada, me iba para allá. Y el hombre accedió amablemente a darme una ayuda al estudio, que se la pedí yo, porque él decía eso, que te voy a dar. Y al final accedió a darme, pues, 5 euros a la semana, que quieras que no, o sea, pagaba casi un cuarto de lo que me costaba de gasolina a la semana. Que se fue la inflación a los 200 euros a la semana, ¿eh? Ahora mismo tendría que pagar muchísimo más. Sí, sí, sí. Pero también me invitaba a merendar en su defensa. Hostia. Así que no pasa nada. A merendar, joder. Sí, sí. Exacto. Y había días que me hacía el café él, así que no está mal. Porque tenía un euro al día que te paga y te cobra 50 céntimos por el café o algo así. Que le pongas moneditas. Pues nada, o sea, estuve ahí y luego, pues es que aunque fuera un poco así, pues sí que aprendí mucho de temas de diseño y mejoré mucho. Pero nada, y luego me quise hacer unas segundas prácticas porque estas las hice en tercero y las segundas las hice en cuarto de la carrera de aquí de diseño. Y nada, ese sí que estaba en Valencia y estos me pagaban el almuerzo por lo menos. O sea, por lo menos no tenía que coger el coche. Así que el tema del gasolina por lo menos no me salía mal. Pero nada, tampoco hay mucho que decir en cuanto a eso. Y nada, pues o sea, se me abrió ante mí las posibilidades cuando acabé la carrera de decir, oye, o hago un máster y me voy a buscar la vida como diseño, como está haciendo todo el mundo que ha hecho el máster antes que yo, que no está encontrando nada. O pienso algo más. Porque sé que yo quería, no sé, o sea, yo en verdad en mi cabeza yo creo que siempre quería hacer videojuegos. Pero lo veía como algo que no estaba... Lo tenías claro ahí, ¿no? No, yo creo que era por, a lo mejor, porque yo sí que, a lo mejor en mi cabeza sí que lo tenía como un estigma, del hecho de pensar, ay, pues no es un trabajo serio o no voy a poder ganar dinero con esto. Y bueno, antes era así también, ¿eh? Antes era de esto o no hay curro, seguro, o para ganar una mierda. Sí, 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 que ahora me río muchísimo de eso, pero... Sí, sí. Pero vamos, el tema de este, pues nada, me vi, estaba en mi cama viendo videos ahí, no porno, estaba viendo un poquito de videos un poco rando de esto, estaba buscando a ver yo qué voy a hacer con mi vida, porque me gusta el 3D, pero no sé aquí un poco por dónde tirar. Y me encontré con un vídeo de un motor llamado Unreal, que para mí no era nada en ese momento. Yo dije, no sé qué es esto, en plan, se está poniendo a hacer un bosquecito. En plan, como si quedaría, no sé, se ponía a hacer un poco de código, se ponía a hacer un bosquecito. Dije, hostia, esto parece chulo, o sea, parece un poco lo que yo quiero hacer. Igual esto se utiliza, o sea, investigué un poco y dije, se utilizaba para videojuegos. Y en ese mismo, ese mismo verano, pues me puse a mirar un poco también a ver si podía hacer algo. Hice un cursillo de Unity, por mi cuenta, o sea, por mi cuenta no, en una escuela. Pero un cursillo de 20 horas, o sea, que lo toqué muy por encima. En plan, enseñaba cuatro cosas que hacer y... Presencial, ¿no? O online. Era presencial, era presencial, era pre-COVID aún. Y entonces ahí aún se podía hacer esas cositas. Ahora se puede otra vez, pero... Nada, o sea, lo hice ahí rapidete y pues dije, hostia, a ver, me gusta, me gusta, o sea, pero... Pero claro, tampoco me entusiasmaba mucho el motor de Unity, igual por eso lo va a pasar en Real, pero... Pero bueno, al final dije, pues a ver, ¿qué es esto? Y me encontré luego un video siguiente que dije, hostia, judío, mira, el mago este. Y me lo puse ahí y dije, oye, está haciendo fueguetes, bueno, lo que me esperaba yo, un poco de magia. Y dije, hostia, pero esto se puede hacer, esto es lo que se utiliza en el cine, o sea, porque me lo miré ahí y dije, pues voy a buscarme algo más de esto. Y me vi que había un curso que empezaba también en Barcelona y un máster de estos, máster, porque todos sabemos que muchos lo llaman así, pero de máster luego tienen, o sea, oficiales tienen poco. Máster en el nombre. Máster en el nombre y ya está. Y básicamente lo que tienen es un certificado, a veces, con suerte, del software que están enseñando. Y por lo menos eso. Y nada, pues ahí empecé a estudiar Houdini por mi cuenta, que es un software que se utiliza para hacer visual effects, efectos visuales, que es como lo que tú verías en el cine de explosiones, las cosas que se rompen, las cositas por ahí. Pues eso es el programa que se utiliza cuando no lo vuelan en real. Lo hacen todo por ordenador. Entonces, pues, empecé con Houdini. O sea, empecé también antes un poquito, hice un poquito de malla, de modelado, un poquito de texturizado y un poquito de composición. Con Nuke. Y luego ya me pasé a Houdini un año entero y aprendí un poco lo que era el desvivirse por aprender un software, porque es jodido. Es que tu primer suave con Houdini no es el mejor para empezar. Ya es como... Pues ya, a ver, o sea, había... Ten en cuenta, me había hecho un poquito de malla antes, ¿sabes? Sí, sí, pero... O sea, tres meses. Es como nada, es como... Nada, nada. De repente estoy en casa y dicen, ¡buah! Me apetece correrme una maravonton de 25 kilómetros. O sea, no sé. El Iron Man este, ¿sabes? Sí, me va a hacerme un Iron Man. Sí, sí, sí. Que hay gente que empieza a Houdini con cinco años de experiencia y aún así les cuesta infinito. O sea, que... Sí, hay mucha gente que dice... Es que, porque además, pucha gente, claro, a lo mejor ya está currando también y si no le dedicas todo el tiempo que puedes, o sea, lo dejas un poco apartado. Porque, vamos, pero bueno, la cuestión es que le dediqué ahí un año a tope porque no solo eran las clases. Luego me metía las horas en mi casa y a lo mejor tenía, yo qué sé, eran 15 horas a la semana de clases o 12 horas a la semana. Y luego yo, por mi cuenta, me metía otras 20 y pico en mi casa o 30. Porque me podía hacer cursos aparte para ir a su mirada a todo esto. Y nada, al final, pues, estaba a puntito de acabar, a puntito de acabar. Y pegó el COVID, llegó y dije, qué guay, o sea, me tocó volverme de Barcelona, a Valencia y a terminar el máster ahí online. Y nada, lo terminé, los tres mesecitos que acababan y, claro, me vi en la tesitura de, hostia puta, ahora para buscar algo. Porque, claro, me encontré que todo el mundo estaba despidiendo a la gente en vez de contratar y yo dije, pues, a mí, que yo tengo la magnífica experiencia de cero años, pues, seguro me pillan. Y nada, empecé a tirar, no me pillaba de ningún lado y me vi a un amigo que, o sea, un colega que dijo, hostia, pues yo estoy empezando con este software que se llama Unreal, que también hacía efectos en. Y nada, le vi que empezaba y vi que al mes y poco he encontrado un curro en Gameloft. Y yo dije, hostia, pues, igual vale la pena. Porque el máster estaba enfocado a cine. A cine, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, claro, todo esto estaba enfocado a cine y yo no había tocado nada de videojuegos aún. Y el chico este, él no estudió conmigo, pero, claro, sabía que había estudiado en otra parte y, vamos, al final, pues, que había un mes y pico, había encontrado un mes y pico de meterse en Unreal al motor a aprender un poquito de videojuegos. Le habían dado un curro. Y dije, hostia, pues, a lo mejor hay que probar. Suerte. Y nada, pues, ahí me puse yo por mi cuenta a aprender Unreal, a mezclarlo con Houdini y todo el rollo. Mandaba a las empresas. Le pregunté a mi novio a ver dónde se podía ir de Erasmus. Cogí un alistado de las empresas que había por países que se podía. Y dije, a ver, pues, voy a ir mirando por estas de cuántas ciudades tienen. Echaste por orden alfabético en todas las que había, ¿no? Sí, o sea, vamos, es un problema de alfabético por todas las que tenían de efectos. Y dije, venga, pues, a tope. Le voy mandando a todas y a base de que me mandaban... Oye, mira, me contrataron de Portugal, de Fancom, de estos que ahora lo estaban haciendo Dune, un juego de Dune. El MMO, ¿no? Sí, que aún no había salido la peli, pero, claro, yo dije, hostia, pues... Pues, pero vi que estaban asociados con Legendary Entertainment, que es esta productora de cine que, vamos, es muy importante. Sí, 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 bueno, pues, tiene buena pinta. Entonces, así que me puse a hacer yo un artist, porque te piden un artist, sobre todo con cero años de experiencia, normalmente. Y nada, me puse ahí a hacer... Y no con cero. Ya, con cero. Eso ya lo hablaremos también, sí. Sí, sí, sí. Porque, vamos, los artistes es otro tema que... José tiene suerte siendo technical, pero embodelado. Yo no he hecho ninguno. Ojo, pues, los technicals sí... Yo creo que los technicals sí que le hacen artist, ¿eh? Yo tengo un colega, Peter, de Praga, de Praga, sí que le hicieron hacer un artist para entrar. Sí, 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 lo sé, lo sé. Yo he tenido suerte y ya está. Claro, 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 lo he pensado y... Ha habido suerte, sí, sí. Y nada, pues eso, me puse ahí con los artistes. Y, claro, no me pillaron, obviamente. Porque estaba aprendiendo mientras les estaba haciendo el artist. Así que, obviamente... O sea, ya bastante que me dieron feedback y todo el rollo. Que fueron bastante guay porque hay muchas empresas que luego te hacen ghosting. Y ni siquiera te responden después de hacer el artist de dos semanas. Pero, bueno... Nada, que seguí ahí intentando. Sí, 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 claro. Seguí intentando y seguí tirando. Y, al final, pues, haciendo artes, me hice un porfolio. Me pillaron en una empresa que hacía Mortal Online, creo que se llamaba. Sí. Que, vamos, me pillaron una empresa para freelance. Que yo empecé y aún me estaba moviendo los papeles de freelance. Pues lo estaba moviendo. Y me dijeron, en plan, oye, pues eso sí. Me decían cuánto me iba a pagar y todo el rollo. Y decía, hostia, me va a pagar. Me va a pagar más o menos bien. Era una empresa de Suecia. Que me quería trabajar de freelance. Y yo, venga, vamos a tope. Venga, vamos a probar. Y, de hecho, me decían, oye, pero vamos con prisa. Así que vamos a comprar packs de tal o no sé qué. O sea, packs de efectos y tú los montas luego. En plan, te coges de tal, de texturas y todo el rollo y tú los montas. Y yo por ahí, yo dije, bueno, me parece bien para empezar o algo así. Pero, claro, la cuestión es que llevaba una semana. Que, como José con lo recortando cabezas. Y me llama a la puerta de Mr. Wargaming. ¿Pero te contactó Mr. Wargaming? Me contactó Mr. Wargaming porque yo había echado. Ah, vale, vale, vale. Ahí yo había echado. O sea, ahí había echado. Porque yo había echado en todas partes. No, pero qué bien que te contestaron. Sí, sí, sí. Me contestaron. Y además, sin experiencia, echar en un estudio de otro país y que te cojan. Hostia, eh, ojulado. Sí, sí, o sea, claro. También igual supongo que jugué con la baza de que aún en ese momento y ahora también había mucha falta de BFX. A lo mejor supongo que jugué, sobre todo por el hecho de saber Houdini un poco. Yo creo que a lo mejor te la ve. Sí, sí, sí. Llama la atención un poco. ¿Le gustaría el porfolio? Claro, le gustaría tu porfolio. Hay cierta... Sí, el porfolio no estaba mal. ¿Cómo se dice? Hay... En tu... En tu cinturón de herramientas, digamos. En mí, sí. Hay ciertas habilidades, ciertos softwares que tienen más demanda. Ya está. Houdini, es que Houdini encuentra escurros en cualquier lado. Sí, sí, sabe Houdini. Houdini Unreal es un combo bastante guapo. Sí, sí. Es un combo combo. Fatality. Fatality hace siempre, sí. Pues... Nada, pues sí, me llamó Mr. Wargaming y yo dije... Claro, a ver, yo estaba pensando... Sí, 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 claro. O sea, a ver, me llamaba un poco... O sea, también me dio un poco de palo en plan de decir... Uf, aquí tengo este freelance, pero soy el único VFX aquí en este sitio. Y aquí me estaba ofreciendo trabajar con otros VFX artists y tal. Y dije, bueno, pues... Aunque me tenga que ir a otro país, pues igual es el momento. Ahora que estoy con alguien con 26, creo que tenía en el momento. 26 años. Entonces dije, pues yo creo que ahora o nunca hay que empezar. Y nada, pues le regaté un poquito con la pasta. Y luego cuando me regatearon, pues dije a tope, venga, para adelante. Y nada, pues en cuestión de tres semanas cuando hablé con ellos, pues estaba ya ahí ya en Praga también. Y pues fue bastante rápido, la verdad. Y nada, y ese primer fin de ya conocí también a José. Correcto. Eso fue... ¿Diciembre llegaste tú? Diciembre, diciembre de 2020. De 2020, claro. Acababa de pasar un poco la parte del COVID. Pero bueno, un poco hablaremos de la parte esta de... Yo creo que Wargaming podemos hablar también más en otro nivel, ¿no? Sí, hay uno solo de ahí. Porque ya podemos... Sí, sí, sí. Por ahí hay mucho tiempo. De Wargaming y después. Porque ahora, claro. Y después. En la presentación hemos dicho dónde estamos cada uno, pero... Tampoco hemos dicho cómo se ha acabado aquí y todo eso. Claro, claro. Ahora cada uno estamos en otro lado. O sea, pasamos unos maravillosos... Cada uno en un país. Juntos casi, un poquito más. Sí. Yo dos años. Claro. Yo año y medio. O sea, yo sé que también pasaste unos meses maravillosos antes que nosotros, pero... Sí, fue doloroso. Pero seguro. Bueno, y que nos fuimos, también para contarlo como anécdota, de que nos fuimos a la vez casi, de... Adri se fue y a las dos semanas conseguimos el mismo día. Sí, sí, sí. O sea, creo que todos, de hecho, sí, sí, o sea, que lo dijimos todos a la vez también, que nos íbamos casi. O sea, fue un poco... Se quedan dos meses de preaviso. Es perfecto, sí, sí. A la vez. Sí, sí. Tal cual. Pero bueno, yo creo que con esto, o sea, como he dicho antes, el podcast lo dirigíamos en preproducción de las preguntitas. La producción que yo creo que lo podemos marcar como esto. Y yo creo que podemos hablar ahora un poquito de pulido. Un poco de pulisín. Pues yo creo que ahora lo que haremos en esta fase un poquito será, en esta sección, vamos a hablar un poco de qué haríamos nosotros ahora si entráramos ahora. O sea, qué nos diríamos a nosotros mismos con lo que sabemos ahora para entrar otra vez en la industria. ¿Cómo lo haríamos más rápido? Y yo creo que un poco... ¿Quieres empezar tú, José? Que has empezado también antes. Sí, sí. ¿Para variar? ¿Cómo te estudiamos? Haber estudiado, eso es lo primero. Si quieres trabajar, haber estudiado. Somos de podcast y plasistas, además. A ver, es muy complicado. Primero, es que tienes que saber qué quieres hacer. Que eso es lo más difícil. ¿Qué harías tú? Yo creo que a mí fue lo más difícil. Es que al principio no lo sabéis. Para empezar como technical artist también. Como TechArt, sí que es verdad que yo creo que es como lo que has comentado tú antes, en plan de, pues de primera me metí a Houdini, pues de primera me metí a TechArt y puede ser que te llegues a una hostia tremenda. Me refiero... ¿Qué hace un technical artist? Está entre medias, entre, digamos, está a caballo entre los desarrolladores, los que pican código, y los artistas. Entonces, si lo que quieres es estar en esa posición, tienes que conocer tanto un lado como el otro. Entonces, tienes que saber la parte técnica, tienes que saber la parte artista. No hace falta que estés especializado en ninguna de las dos, digamos, pero puedes decir, si te decides por technical artist, tienes que saber programar, tienes que saber las nociones básicas del 3D, de la producción, pero al final vas a trabajar en el workflow y en el pipeline de la producción, que digamos que es las herramientas necesarias para crear, para trabajar en producción. Entonces, necesitas saber qué software se va a utilizar, qué tools, qué plugins, qué un poco todo para tomar las decisiones correctas, porque el tiempo es oro. Sí, que además technical artist es muy variado, o sea, hay muchos tipos de technical artist. Hay como 7 tipos o 5, entre 5 y 7 quizá. Tienes rigging, tienes tools, tienes VFX, tienes materiales, shaders, luego tiene gente que se centra más en animación también. Hay technical artist que se centran en personajes, otros en vehículos. Claro, que ahora se llama, que realmente hay muchos estudios, los riggers, que son los que más que nada te ponen, o sea, van poniendo los huesos y tal, de la piel y hacen el skinning, que se llama y todo el rollo, todos los pesos de la piel, o sea, el cuerpo, pues eso ahora en algunos estudios se llama technical artist, o sea, directamente. Sí, a mí me gusta mucho la automatización y las tools. Entonces, lo que tú tienes que hacer es saber programar y el lenguaje estrella aquí es Python. Si empiezas desde cero y quieres meterse a la industria, te va a tocar hacer porfolio. Ya lo hemos hablado los tres. Yo he tenido suerte de que he hecho porfolio a lo largo de pasar diferentes etapas. Pero Jorge ha estado haciendo porfolio cuando no tenía curro y tú hiciste porfolio en el máster y en los tiempos, digamos, de transición. Pero ahora es muy fácil. O sea, si yo tuviera que ser ahora technical artist, lo primero que haría es irme a YouTube e irme a Google, porque tienes canales de YouTube que se dedican a eso, tienes Discord, tienes un montón de gente que ya se ha pegado con todo esto. Claro, que te sabe un poco decir un poco el camino. Y leer, leer y hacerte un planning y saber qué es lo que quiero hacer y así es lo que voy a... Sí, pero para empezar tú dirías que empezar a estudiar un código también, porque al final es un poco la base de... Necesitas saber Python sí o sí. Si quieres ser technical artist, tienes que saber programar. Y luego igual hacer scripting en Maya o en Real también. Sí, pero claro, para hacer scripting en esos programas lo haces con Python. Entonces, necesitas Python, necesitas saber motor gráfico y luego necesitas saber modelado. Necesitas saber... Y también necesitas saber texturizado, porque necesitas saber el proceso que sigue un modelo de inicio a fin. Y necesitas saber cosas técnicas, como qué es el PBR. Por ejemplo, es complejo, es muy extenso, pero ahora mismo sí que se puede empezar. Si lo que quieres es trabajar como... en algo en lo que no te vas a aburrir, porque tienes que hacer mil cosas, se paga bastante bien y... A ver, con algo de experiencia. De lo mejorcito ahora mismo. De que se pagan. A ver, no está mal. Bueno, en general en GameDev, en general en GameDev, con experiencia pagan bien en todos los sitios. Yo creo que la gente... Yo leo mucho en internet también de que la gente dice que en juegos se vora mal. Digo, a ver, si conoces solo la industria española, sí, pero fuera de España pagan bien en todos los sitios casi. Sí. O sea, yo creo que en cualquier país que trabajes de senior en GameDev vas a cobrar más que la media de la gente, bastante más siempre. O sea, en Reino Unido vas a cobrar más que la media de la gente en cualquier país vas a cobrar más que la media de la gente. Pero es que la cosa es que hay que llegar ahí. Claro, la cosa es que en través de la industria es muy complicado. moverte de España... Sí, sí, son muchos pasos, pero una vez estás ahí... A ver. Una vez al final tendrías que mover un poco... Mi top 3, digamos, de cosas súper necesarias y es... Sí. El idioma, el inglés, o sea, es 100%. Si no sabes inglés, olvídate. Sí. Porque toda la documentación está en inglés. Entonces, necesitas saber un motor gráfico y necesitas saber un lenguaje de programación. A tope. Pues hay que empezar con eso, desde luego. Y preguntar y mirar mucho en YouTube y en Google. No creo que exista la única escuela que yo conozco de técnica al artes está en Holanda. Si te lo pueden permitir, oye. Espectacular. Pero ahora mismo yo creo que sí, como dices tú, hay un montón de cosas que puedes dar. Y teniendo porfolio, genial. ¿Y tú, Jorge? ¿Qué dirías? A ver, yo... ¿Qué dirías a alguien que quiere empezar? Para Environment Artist. ¿Qué quieres ser Environment Artist? Environment Artist, bueno, Environment Artist. O modelador. Sí, como dicho antes, el modelador se divide... Por ejemplo, hay dos grandes categorías que eso tienes que saber más o menos al principio si te gusta o no y tirar a una de las dos que es orgánico inorgánico. Orgánico es personajes, animales también, monstruos, tal. Todo lo que sea que se mueva, no se mueva, no, pero orgánico, vamos, se entiende más o menos. Que eso, por ejemplo, a mí no me gusta y no tengo mucha idea. O sea, puedo hacer un personaje pero igual cinco veces más tiempo que uno de personajes. Y luego está inorgánico que se divide en armas, vehículos, Environment, Prop. Prop normalmente se empieza de prop porque es lo más fácil y lo más así básico que es modelar pues eso, lo que he dicho antes, objetos pequeños para eso. Por ejemplo, programas de modelado, Maya, Max o Blender, uno de los tres. Lo que más se usa en Maya, lo más fácil es Blender porque en Blender hay tutoriales en todos los sitios. en YouTube pone Blender y tiene 50.000 vídeos porque es gratis. Y es gratis, claro. Pero en los estudios lo que más se usa de lejos es en Maya. Max, Esencial, ¿no? Ahora mismo. Yo creo que, sí, Max, creo que a lo mejor en algunos, ¿no? Yo empecé, por ejemplo, yo empecé con Max y he sido Max user durante cinco años igual. Y luego me tocó usar Maya por un proyecto que estuve dos años y ya me pasé. Pero Maya, Max, me da igual. Si aprendes uno, aprendes los tres porque la base... Hasta que llegues a Houdini. Es el segundo. Hasta que llegues a Houdini. Hasta que te pases al lado oscuro. Exacto. Si aprendes a modelar en uno, sabes modelar en los otros. Lo único que cambia es los atajos, la función está en diferentes sitios. Y luego, ZBrush. Que bueno, si vas a hacer inorgánico no hace falta mucho, pero tienes que saberlo para hacer aunque sea cosa básica de esculpir piedras o madera o tal. Algo tienes que saber. Y tú como base, como algo más sencillo, empezarías más por Maya o Blender, ¿no? Yo empezaría Maya o Blender si yo Max, por ejemplo, no empezaría. Y eso que es el que más me gustaba antes, pero empezaría Maya o Blender y ZBrush, luego de texturizado, Photoshop, tienes que saber sí o sí. Y Painter, ¿no? Y Painter. Photoshop es más texturizado 2D, hacer máscaras, texturas, patterns, styles, tiliables, una textura que se repite muchas veces. Y su Stamp Painter es para directamente pintar en 3D los modelos. Painter y Photoshop también son obligatorios. Y luego ya un motor que puede ser Unreal, Unity, para 3D yo recomiendo Unreal de lejos porque es el estándar. O sea, la gente usa Unity para Indies y tal. Hay gente que es del culto de Unity, pero no, no. Tienes más sobre todo para para móviles, ¿no? Si eres 3D tienes que ir a Unreal porque es donde más vas a enseñar, es donde mejor se ve y vas a enseñar tu potencial ahí, en Unreal. O sea que sí, diría, un software de telemaya, Maxo Blender, ZBrush para esculpido, Photoshop, Substant Painter y un motor. Si son muchos programas, pero tampoco. Casi nada. Sí, pero luego hay muchos más, pero eso para empezar es que tienes que saber eso. Porque tú con esos programas puedes hacer la pipeline de juegos desde el principio hasta, o sea, modelado de pros desde el principio al final, de empezar modelando, luego esculpir, luego bakear, luego texturizar, importar la motor y se va a tener que saber el software. Y con eso eres pro party. Luego, si quieres ser Environment Artist, pues seguramente no vayas a empezar o no conozco a nadie y creo que haya empezado directamente de Environment Artist. Bueno, sí, igual. Sin saber motor, lo dudo. Mucho. No, claro, es que empiezas siempre de prop y luego Environment Artist es natural, o sea, te vas cambiando. Sí. Básicamente. O sea, por ejemplo, sí, sí, sí. Y es el mismo camino para, si quieres ser modelador de armas, de vehículos, de props o Environment, empiezas igual y los programas son los mismos. Luego igual usas más o menos según, yo diría que en Environment se usa más, porque, por ejemplo, en vehículos, armas y tal, no tocas mucho motor, como mucho igual le importa adentro y ni eso. Pero sí, pues los que he dicho básicamente. Y eso, ¿no? Pues ya sabes. Inglés obligatorio, 100%. O sea, todo lo que busques, dudas y tal, va a estar en inglés mejor. Ahí en español hay buenos, pero tienes que saber inglés y YouTube y tal. Básicamente, o sea, todo está en internet buscamos, ¿cómo es el Enmario en Artis? ¿Cómo es el Proparty? Si hay muchos tutoriales. ya sabéis, ya sabéis chicos ahora, los chicos, o sea, la gente de chicos y chicas que queráis empezar a, como Enmario en Artis, ya sabéis lo que hay que hacer. Y... Creo que todos nos decantamos por autodidacta, es lo que me estoy dando cuenta. A ver, no, yo creo que, yo creo que todo, ¿ves? Pues justamente yo te voy a decir que aunque no haya... Obviamente es que es muy caro y obviamente sale muchísimo más, es muchísimo más asequible hacer ser autodidacta, pero yo creo que a lo mejor si encuentras algún cursillo para empezar o saber un poco la estructura un poco de general, un poco más generalista de que quieres empezar, o sea, igual te da poder unas pistas de una forma rápida y barata, más o menos estructurada de dónde quieres tirar, a lo mejor en un futuro. O sea, es la única parte buena que le veo a la escuela, que a lo mejor te enseña muchas cosas y puedes saber por dónde tirar luego. La experiencia que te puede tocar alguien que ya esté o haya estado en la industria y que te pueda guiar un poco. Eso seguro, o sea... Eso no solo lo decimos ahora porque tenemos experiencia y sabes dónde buscar y qué hacer y demás, pero uno que entra de cero y... Sí, pero antes, antes, vale, pero ahora que hay, lo que sé, te metes Reddit 3D o lo que sea, y puedes preguntar cualquier cosa ahora mismo y es fácil. esto puede dar para un debate de otro, para otro nivel de este podcast, pero básicamente, ahora voy a contaros yo mi libro y pues para entrar para VFX, para entrar como VFX, que a ver, VFX en general, sabéis que hay para juegos y para cine, que al final como enviro magnético para technical artist, pero al final, tú para ambos, yo creo que viene muy bien siempre tener una base primera de 3D, o sea, para tener un poco de visión espacial y para saber un poco, pues moverte en estos programas y para hacerte un poco la idea de cómo va a funcionar. una vez sabes este software 3D inicialmente, que puede ser ya Maya o Blender o cualquiera de estos, pero tampoco hace falta saber un montón, simplemente tener esas nociones que te pueden ayudar para luego en un futuro para empezar con Houdini, que es lo que ahí tienes que empezar. Pero sé que es la parte jodida de ser VFX Artist, sí, pero os va a ayudar mucho porque es que yo también he hecho efectos con Maya y chicos, no, no, chicos y chicas, la verdad que me empezaría con Houdini, si hubiera podido empezar con Houdini antes de utilizar Maya, pues igual hubiera sido también más complicado, pero porque a por lo menos así sabía un poco cómo funcionaban las cosas en Maya, pero bueno, Houdini, yo creo que es por donde hay que empezar, es complicado, pero hay que empezar poquito a poco a dedicarle un tiempo día a día, o sea, la verdad que Houdini es la parte de efectos, si queréis dedicar y hablando ahora solo de juegos, o sea, si queréis dedicaros a cine como VFX, Houdini, 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 no hay otra cosa, no tienes otra, pero si queréis para juegos hay dos ramas que es una más estilizada y una más que es más como cartoon, como si fuera más dibujo y otra más realista, que pues eso, es realista, y ¿qué pasa? que si tú quieres estilizado, a lo mejor puedes no necesitar Houdini, porque hay mucha gente que la gran mayoría de VFX Artists también utilizan estilizado, o sea, utilizan programas como Substance Designer y como Photoshop también, aunque más ahora, cada vez más Substance Designer, que es para crear nuevas texturas, que son lo que luego animas en el motor como Unreal, para que tenga la formita esta de un fuego o de lo que sea, o sea, para hacer las texturas estas, pero eso sería más estilizado, porque todo el tema de simulaciones, de cosas que se rompen, de hacer unas texturas más realistas y cosas así, pues ahí ya te tienes que ir a un software ya como Houdini, que luego hay otros que son más rápidos, que son como presets, que es EmberGen y otros tipos, pero ahí ya hay Fluid Ninja, ¿no? también. Fluid Ninja, sí, pero al final te da unos presets ya hechos y ahí yo tampoco soy tan paridario por eso, porque sí que igual es muy rápido, pero tampoco estás aprendiendo la base para hacerlo tú mismo, o sea, si necesitaras algo más detallado o algo más específico. Entonces, en este caso, pues yo sí que empiezas con Houdini y luego tienes que aprender un motor por separado, o sea, tienes que estar aprendiendo Unreal, que es lo que te recomiendo, que tienes que estar aprendiendo en el sistema de partículas de Unreal, que es al final, que es Niagara ahora, que es con lo que montas el efecto dentro del juego. O sea, porque tú puedes hacer un foguete en Houdini, pero luego lo tienes que pasar a Unreal para que se vea ahí en 3D, porque lo montas con el sistema de partículas para que se vea en 3D. Y nada, una vez pasas esto, tienes que aprender una vez dentro de Unreal como VFX, que al final VFX es una mezcla. Es que es una mezcla entre, te diría, no es enteramente VFX, siempre tiene una parte técnica. O sea, tú puedes hacer solo efectos si quieres, pero es que está muy unido al technical art. O sea, porque hay muchas cosas que puedes hacer también ahí. Entonces, cuando haces efectos para, no en cine, en cine es VFX y ya está. Puedes también meterte en código y todo el rollo, que ahí ya es también technical artist casi, pero en videojuegos, en videojuegos como tal, pues eso, necesitamos meternos más en la zona de efectos y de materiales. meterte con materiales y con blueprints, que es como la programación visual de Unreal. Y entonces, pues nos metemos un poco en todo. Pero bueno, que para resumir, para que no liemos a nadie, lo primero, para efectos, tienes que hacer una base. Obviamente, el inglés siempre es bueno. En inglés es un objeto. Sí. Hemos dicho todo que inglés es un objeto obligatorio casi. Sí, eso es lo que tenemos todos en común. inglés es una asignatura que no hay que tener pendiente. O sea, hay que sacarla. Y una vez con eso, tenemos que aprender un software de 3D para tener una base de visión espacial y luego podemos empezar, si queremos más estilizado, pues Substance Designer y directamente con el motor de Unreal o Houdini plus el motor de Unreal. Y yo creo que es un poco lo que haría yo. O sea, hay un montón de vídeos en YouTube ahora mismo y para aprender Houdini, por ejemplo, el canal de Houdini es de lo mejor porque tienen un montón de series introductorias para aprender y lo mismo con la web de Unreal que también va bastante. Es importante decir que casi todos estos softwares tienen versión gratuita. creo que a excepción de Painter y de Photoshop Adobe y Designer que creo que tienen de pronto ya está. Adobe no tiene versión. Adobe no, pero también son los más baratos si quieres comprarlos. Sí, son 20 dólares al mes. 20 al mes. Exacto. Por 20 al mes tiene Painter, Designer, Sampler y luego Photoshop creo que es otro pack de 20. y bueno, también puedes coger licencia de estudiante o otra forma. O eso, ya está. O otro tipo de licencia. No hay otro tipo de licencia. No hay ningún tipo de licencia que se nos tiene en el Caribe pero no vamos a decir. No sé qué estamos insinuando pero no. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, sí. Y bueno, yo creo que con esto podemos cerrar un poco la parte de pulido, ¿no? O sea, de policing. Sí. Y yo creo que ahora lo que, o sea, yo creo que en las siguientes entregas de este podcast os vamos a traer unos consejitos de cosas que nos hayamos visto durante la semana o algo así y que nos apetezca compartir un poco con vosotros y con vosotros y vosotras y nada, ahora yo creo que vamos a pasar a la parte de lanzamiento de este nivel y por tanto solo quiero agradeceros un poco que hayáis escuchado hasta aquí y nada, intentaremos vernos en el siguiente. Así que bienvenidos al Spanish Game del Corner. Nos vemos en el siguiente. Chao. el segundo. ¡Suscríbete!